Que nadie me rescate 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 Ciega estoy creyendo en el amor Que nadie me rescate Dime qué hacer cuando te vayas Ya me enteré que no me amas You don't mind, I know nothing But I still love, love, loving you Ciega estoy creyendo en el amor Pensando en los dos Que nadie me rescate Que nadie me rescate Que alguien me rescate I get tired thinking about your lies Finally open my eyes Que nadie me rescate Que nadie me rescate Ciega estoy creyendo en el amor Que nadie me rescate You don't mind, I know nothing But I still love, love, loving you You don't mind, I know nothing But I still love, love, loving you I still love, love, loving you Think anyone me rescate Ciega estoy, creyendo en el amor Y nadie me rescate Ya me enteré, cuando te vayas Que no me amas Ya me enteré, cuando te vayas